bienvenido a timoteo van dale me gusta al vídeo y suscríbete y dale click a la campanita para que te den más notificaciones hoy les traigo acerca la polémica de guillermo malonado y la profeta ana malonado esta semana ambos dieron declaración oficial acerca de su divorcio bueno el 13 de noviembre guillermo malonado da oficialmente una declaración acerca de su divorcio un día después el 14 de noviembre ana también da declaraciones creo yo esto es una forma de contrarrestar la otra parte de guillermo malonado te invito a que escuches las dos versiones hago este vídeo bajo la ley derecho a autor del uso legítimo solamente para comentarios y críticas por las bendiciones para todos hace poco compartí con ustedes que mi esposa ana me había pedido el divorcio esperé compartir esa noticia públicamente porque estaba guardando y orando que pudiéramos reconciliarnos uno número dos por asuntos legales y a pesar de las de las recientes afirmaciones difamatorias y calumniosas hechas por otros quiero dejar muy claro que nunca nunca ha sido un caso de infidelidad fallo moral o abuso de ningún tipo en nuestro matrimonio y cualquier acusación que diga lo contrario es falsa estas afirmaciones se han difundido con un intento fragante de dañar nuestro ministerio difamando mi carácter quiero rechazar públicamente cada mentira que se ha hablado de mí y de mi familia y de nuestro personal y de este ministerio si usted tiene una pregunta acerca de mí de mi familia del ministerio pregúntele al espíritu santo jesucristo dijo el que es de la verdad oye mi voz que voces usted está escuchando si usted escucha la voz del espíritu el espíritu sabe lo que hay en mi corazón y si usted quiere saber la verdad hay gente que quiere pero para hablar otras cosas pero en el día de hoy yo quiero declarar esto públicamente ninguna arma forjada contra mí prosperará y en el nombre de jesucristo amigos y hermanos vivimos tiempos sin precedentes de apostasía de gente yéndose cayendo en engaño les animo guardar sus corazones y su mente permanezcan en la palabra de dios como nunca antes como dice jeremías 23 29 la palabra de dios es como un poderoso martillo es capaz de destruir mentiras y ataques debemos de recordar que nuestra batalla no es contra carne ni sangre sino contra potestades y principados y contra esos poderes que debemos empuñar la palabra de dios como espada como martillo si está pasando por un momento difícil está experimentando un ataque del enemigo en su vida en la finanza su hogar su matrimonio permita animarle porque dios está luchando por usted así como está luchando por mí estoy orando por ustedes y humildemente les pido que oren por mí dios les bendiga hasta la próxima tan amaldonado y quiero pues hablar de este medio por profetanamaldonado.org comunicarles pues un sentir que tengo urgente yo creo que tengo que me urge hacerles saber algo usted a todos ustedes que me siguen y es que en ningún momento el apóstol ni yo tampoco hemos hecho algo para restaurar esta relación yo por lo menos nunca he estado dispuesta yo no he hecho nada para hacerlo y él tampoco no ha visto no ha estado haciendo absolutamente nada y estoy preocupada y estoy este pues preocupada y molesta porque también por el pueblo porque yo creo que el pueblo debe ser la verdad y la verdad es que no no está sucediendo eso no está sucediendo para nada y muchos se preguntan en la razón el porqué el divorcio y realmente este hay cosas que yo no puedo ni decir en las redes porque no está correcto además porque no está o sea no no es correcto en otras no sé cómo decirlo pero este el tiempo dirá la verdad la verdad siempre sale a la luz de lo que es lo que no es y bueno me da mucha pena que el pueblo se engañe aunque se ha engañado y me duele me duele bastante me duele mucho porque si yo estuve dos años ahí sin tomar una decisión fue por el pueblo yo estuve ahí llorando clamándole a dios que me ayudara porque no quería fallar el pueblo yo no quería hacer una cosa como un divorcio era como para mí un fallo hacia los jóvenes un fallo hacia la familia pero realmente yo lo tenía que hacer y ahora me atrevo a decir con todo temor y temblor a mi dios que mi dios si me lo puso porque me puso los pasajes bíblicos cuando él me dijo por causa de la dureza del hombre yo permití carta de divorcio porque yo le decía que hago que hago yo dímelo por favor es muy difícil para mí este ver que esta palabra viene de ti pero al fin me di cuenta que y hay otros pasajes que no lo digo porque no está correcto tampoco lo que él me habló en la palabra porque yo me propuse que no era un profeta el que me iba a hablar que no era un intercesor que no era un humano el que me iba a hablar la decisión que yo tomara sino que era mi dios y de rodillas ahí se lo clamé por dos años cuál era la decisión y dios me lo habló y me dijo no te he llamado y ahí está en Efesios 5 dice yo no te llamé a ser esclava yo te llamé a ser libre así que yo quiero que seas libre y pues ya no tomé la decisión de hacer el divorcio con todo el dolor de mi corazón fue mucho dolor mucho derramamiento de lágrimas pero era por el pueblo porque yo no quería fallar el pueblo pero al fin si me quedaba callada le hacía daño al pueblo y si no y si me quedaba callada y si hablaba o si ponía el divorcio igualmente les estaba haciendo daño así que en todo caso si yo les he molestado les he ofendido a al pueblo y les pido muchos perdones con todo mi corazón y yo pido perdón de que yo no hubiera querido que llegar aquí pero lamentablemente llegamos yo llegué a ese punto tuve que hacerlo y no quería hacerlo y no quería fallarle al pueblo y a mis hijos tanto espirituales como mis hijos mis hijos Brian y Ronald que son mis tesoros después de Cristo mis hijos es algo muy especial y bueno perdón pero lo tuve que hacer lo tuve que hacer y tuve segura cien por ciento que era mi Dios quien me estaba diciendo no te quiero eres mi hija y no quiero verte sufrir y no te quiero esclava de nada ni de nadie entonces yo quiero que que me entiendan y yo antes de casarme con Guillermo Maldonado yo le dije por favor nunca me aparte de los caminos de Dios porque no estoy dispuesta a apartarme de esos caminos y de su palabra y de su verdad así que eso es lo que yo les quería decir disculpe que me quebranté que lloré delante de ustedes pero eso no lo puede detener porque es el corazón de uno y en mi corazón y mi corazón yo soy humana y fallo pero pero en en esas fallas yo amo su pueblo con todo mi corazón los amo a todos ustedes con todo mi corazón y nunca hubiese querido hacerle daño así que Dios los bendiga y yo quiero que sepan que los amo y que el remanente de Jesucristo me ha costado muchas lágrimas y y bueno estoy ahí ahí todos los días llamándole a él por por todo su remanente así que los bendigo y otra vez les pido perdón así que muchas gracias por escucharme y para también usted tiene discernimiento disierma donde la verdad disierma la verdad pídale a Dios que le muestre dónde está la verdad y dónde está y dile que te dé discernimiento para que tú disiermas que es verdad y que es mentira Dios te bendiga y Gracias por ver el video.